Sigo enamorado Esa, mi negra linda, que antes no me volvía loco, ahora con sus caricias Me está volviendo loco, 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 super, 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 loco Me está volviendo loco, 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 super, 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 loco Me está volviendo loco, 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 super, 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 loco Me está volviendo loco, 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 super, 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 loco Esa negra linda está, esa negra linda está Llena de sabor, llena de sabor Esa negra linda está, esa negra linda está Llena de sabor, llena de sabor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Regimen para ti Ay, ay, ay Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las promesas de aquel inmenso amor Y no voy a llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando llegó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los tricales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas Como las mascaradas que me dejó tu amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Ay, ay, ay Oye esto mami Con el amor de Jimmy Para ti, para ti Para ti Música Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Música 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 Porque renuncias Porque renuncias de mi vida Porque me anuncias tu partida Si tu bien sabes que te quiero Sabes que te adoro Que sin ti me muero Porque te alejas y me dejas Si tu eres sol en mi destino Pero mi amor te ha de seguir Y ha de morir contigo en tu camino Recuerda que me amaste Que me juraste amor eternamente Recuerda que cumplí Lo que ofrecí Amarte ciegamente Jamás pensé que me engañaras Nunca creí que me olvidaras Pero mi amor te ha de seguir Y he de morir contigo en tu camino Música El sello contundible de Jimmy Y sus pecados Música Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Recuerda que me amaste Que me juraste Amor eternamente Recuerda que cumplí Lo que ofrecí Amarte ciegamente Jamás pensé Jamás pensé que me engañaras Nunca creí que me olvidaras Pero mi amor te ha de seguir Y he de morir contigo en tu camino Y un saludo para todo el ismo de Tehuantepec, Oaxaca ¡Sale calor! Música 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 Son del ombligo, son del ombligo Son del ombligo, son del ombligo Música 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 Agua, agua, paisana Música 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 Yo traigo un ritmo calentito y sabrosito Con este ritmo que es mi ritmo de banda Pa' que lo baile sabroso atretadito De medio lado conmigo sus teclados Música 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 Para que goce sabrosito en la pachanga Este es mi ritmo, ritmo de banda Para que baile sabrosito en la pachanga Yo traigo un ritmo calentito y sabrosito Con este ritmo que es mi ritmo de banda Pa' que lo baile sabroso apretadito De medio lado con Jimmy sustentado Ritmo, ritmo de banda Para que goce sabrosito en la pachanga Este es mi ritmo, ritmo de banda Para que baile sabrosito en la pachanga Cuando lo bailo con Teresa y con Lola Se hace el ambiente, se hace la cola Con mis teclados aunque sea de madrugada Se hace la bulla, aplaudiendo no se mora Ritmo, ritmo de banda Para que goce sabrosito en la pachanga Este es mi ritmo, ritmo de banda Para que baile sabrosito en la pachanga Exageras, Jimmy, exageras Ritmo, ritmo de banda Nunca me imaginé que iba a conocerte Y que por tus caricias me iba a perder Nunca me imaginé que iba a enloquecerme Con los besos y abrazos que tú me das Pero tú te cruzaste por mi camino Para entregar mi dicha y felicidad Porque me llegó el amor Porque me llegó el amor Porque me llegó el amor Y no sé qué decir Me falta voz Pero me sobra corazón ¡Mi negra! Ahora soy muy feliz, tengo tu cariño Ese cariño inmenso que tú me das Confieso que este amor no lo había sentido Yo no me imaginaba un amor así Pero tú te cruzaste por mi camino Para entregar mi dicha y felicidad Pero tú te cruzaste por mi camino Para entregar mi dicha y felicidad Porque me llegó el amor Y ahora todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Aplaudiendo mi gente, aplaudiendo Aplaudiendo mi gente, aplaudiendo ¡Sale calor! ¡Sale calor! María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Que súbete en el coche No, no, no No vamos a la playa Sí, señor Allá en Coatzacoalcos No, no, no Jugamos en arena Sí, señor Que métete en el agua No, no, no Jugamos con las olas Sí, señor Que quítate la roca No, no, no María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que súbete en el coche No, no No vamos a la playa Sí, señor Allá en Coatzacoalcos Sí, señor Jugamos en la arena Sí, señor Que métete en el agua No, no Jugamos con las olas Sí, señor Que quítate la ropa ¿Cómo no? Que bañame Bañame No, no Que no María Cristina Que no Que no Que no Que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar 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 Sal, 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 sale calor ¡Sale calor! ESO, 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 ESO Me quiere gobernar Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando Desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Eres tu mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tu fueras la espluma Para que no te apartaras Como del cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si te peco porque te quiero Arráncame el corazón Ay amor Como suco Y que te perdas Sabes que te quiero con desesperación Si tengo porque te quiero Arráncame el corazón Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Arráncame el corazón Tú debes seguir Es un pasito pa' adelante Es un pasito pa' atrás Es un ritmo caliente Es que tú debes seguir Es un pasito pa' adelante Es un pasito pa' atrás Lo tienes que combinar Con un poquito de ron Si te atreves a probar Te sabrá recho y petón Lo tienes que combinar Con un poquito de ron Si te atreves a probar Te sabrá recho y petón Al que nos sigue este juego Tendremos que castigar Con una copa de ron Con otra copa de más Al que nos siga este juego Tenemos que castigar Con una copa de ron Con otra copa de más Sal, 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 sal ¡Jale calor! 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 ¡Gracias! Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito, llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver un especialista Para que a mi mujer la jurara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé ¡La una, las dos, las tres! Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo grave pasaría Cuando llamé al doctor para preguntarle del caso me dijo así No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa Su mujer está... ¡Vacarandosa! Mira como baila, ¡Vacarandosa! Mira como goza, ¡Vacarandosa! Enseguida fui corriendo a ver un especialista Para que a mi mujer la jurara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé ¡La una, las dos, las dos, las tres días! Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo grave pasaría Cuando llamé al doctor para preguntarle del caso me dijo así No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa Su mujer está... ¡Vacarandosa! Mira como baila, ¡Vacarandosa! Mira como goza, ¡Vacarandosa! Mira que sabrosa, ¡Vacarandosa! 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 No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa Su mujer está... ¡Vacarandosa! Mira como baila, ¡Vacarandosa! Mira como goza, ¡Vacarandosa! Mira que sabrosa, ¡Vacarandosa! ¡Vacarandosa! Y como dice Memo Lagunes, ¡Pásenla a ver al oso! ¡Ja, ja, ja, ja! Fuiste un vendaval que llegó a mi vida para llevarse El suave perfume de aquella flor que un día me entregaste Fuiste un vendaval que un día me entregaste Fuiste un vendaval que llegó a mi vida para llevarse El suave perfume de aquella flor que un día me entregaste Te llevas con él, ¡Vacarandosa! Te llevas con él toda mi esperanza, todo mi cariño Ahora me la paso llorándole, siempre pidiéndole al cielo Te llevas con él, ¡Vacarandosa! Te llevas con él toda mi esperanza, todo mi cariño Ahora me la paso pidiéndole, siempre llorándole al cielo Música Que calme su furia, que calme su ira, que tanto la añoro Para que regrese aquella linda flor a la que tanto adoro Después del vendaval vendrá la calma, así vendrá el alivio a mi alma Después del vendaval vendrá el alivio a mi alma Música ¡Ahora! 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 Música 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 Música